Las estrellas empiezan a salir, ya llegó la hora de dormir Vamos todos a la campa, nos espera un día mañana Que promete ser feliz Deme soy un borreguito que está buscando amiguitos Si terminaste la tarea, dejaré que tú me veas, seré parte de tus sueños Hasta un nuevo despertar Ve y cepíllate los dientes, ve y recoge tus juguetes Al cielo eleva una oración y en tu cama tapadito Y contando borreguitos, acompáñame a soñar Providencia Cobertores te desea dulces sueños